Voy a reír, voy a gozar Babi, querido Hablá el micrófono, no se escucha nada Más inteligente que conozco y mejor amiga que conozco Ahí cantás como el culo Qué mal canta No, canta, a ver, cantá Voy a reír Ese es más o menos Bueno, bueno, no, no Yo te quería defender, pero no, no Pero baila muy bien Tu voz al canto es como Alberto a la gestión Sí, más o menos Acordate que bailo con Tinelli Y bailo bien Lo que pasa es que hace todo bien, menos cantar Pero se le perdona tampoco Igual es subjetivo eso Hay gente que le gusta elegante Claro, que lo que Hoy con el Autotune cantamos todo Escuchame una cosa Puedes ser tan miserable Y especulador En el pase que esperás Y 59 Mirá, Babi Le quiere cagar la carrera, Babi Es todo un boicot contra vos Hoy estoy contento porque a mi hijo le sacaron los puntos de la pera Así que todo lo que digas me chupa huevo Estoy muy contento Está perfectita la pera Y sí, no le va a pasar nada Bueno, bueno Los padres somos Padres judíos, madres judías Somos dramáticos No, ¿sabes que yo no? Todo así Con los chicos míos que Como son varones también No, pero yo lo entiendo Han tenido muchos accidentes Bueno, la pera por ejemplo Dos veces La pera es clara Se la abren la pera Sí, se fracturaron Los brazos Sí, la tibia Ah, yo también Bueno, no sé Son dos huesitos de acá Radio, radio El radio Júbito y radio Júbito y radio Del balcón Y se cayó por adelante Y se rompió la pera Me llamó Adriana Y me dice Vení que la nena se rompió la pera Y yo salí de contramano Claro Te volví Tocando bocina con un pañuelo Como un... El pañuelo blanco Sí, la tenía con una toalla acá Viste, pero bueno Después no No, yo estoy tranquila No, yo estoy tranquila El día Federico me dijo Pa, me golpeó el brazo Así tenía el hueso salido por acá Ay, boludo No, yo fuera de joda Me asusté porque no No se acordaba lo que pasó Entonces nos pegamos un sustito Pero no, no era nada Y yo Yo lo habíamos operado Y me dice ¿Qué me pasó acá? ¿Por qué tengo esto acá? Le digo Mi amor, hace cinco minutos Te operamos No, no No pasó eso De ninguna manera Sí, mi amor Recién acá te dieron puntito No, no me acuerdo No, yo frente a la emergencia Soy relajada No Al contrario Me bajas No te vas a tatar No No, yo tampoco Mira Yo tampoco Yo estoy muy tranquilo Qué bueno Salvo ese día La experiencia Y otra vez No sé María Paz tenía un pelo acá duro Entonces no me gustaba Y le decía a Adriana Hay que sacarle ese pelo No jodas Tiene toda la cabeza rulienta Ese pelo está de contramano Entonces una noche Llego Y estaba durmiendo María Paz Y Adriana estaba mirando tele Me la llevo así Voy al baño A agarrar una tijera No Y la corté ¿Le salió sangre? Sí Ay El cargazo No, y la puteada Quería encontrar el ras Y es un bebé Y llegó Adriana Y dice ¿Qué hiciste? Cagada Y yo parecía El asesino de vos Ya que el destripado Jason Cagada Bueno Igual no importa Los padres somos así Medios torpes ¿No? Y uno La última noche que duerme Es la anterior Al engendrarlos Totalmente Al engendrarlos Antes de engendrarnos Una noche dormís Después no dormís La que no engendrás Después nunca más En tu vida dormís Nunca más No sos padre Claro Nunca Siempre estás pensando Lo que le falta Ya te va a pasar En breve No, por ahí en algún momento Está embarzado No, no se voló No, no, no No, pero Quiere, quiere, quiere En algún momento Es como el tipo El tipo que va a la mujer Y la mujer le dice Este Joder Pone la música de chiste Por favor Cami La música de chiste Sí, sí Café fallo La mujer le dice Al marido Estoy embarazada ¿Qué te gustaría que sea? Mentira Escúchame Perdón Perdón por este momento No La verdad que Te aparecen nuevos miedos Como dice todo el mundo No, todos En la suma de todos los miedos Miedos que vos desconocías Miedo al presente Miedo al futuro Miedo a las enfermedades Miedo al choque Miedo No tengo auto Pero si tengo Después choco Miedo a que le pase a alguien Sí, sí El llamado nocturno Oh, claro Ese todavía a mí no me pasó Pero Es terrible ¿Te imaginas un morandito? Un mini morando Oh, no Intenso, intenso Podría ser intenso Por ahí Por ahí ya era al revés Viste los padres Claro, claro A mí me llamaron una vez Hicieron una pijamada Mi hijo tenía seis años Una pijamada Y me llamaron Dos de la mañana Tu hijo Dice No, no Lucas estaba vomitando ¿Y qué querés Que vaya a limpiar? Gracias, boludo No, venía a buscarlo Me dice Claro, estaba al compuesto Bueno, ahí voy Estaba de la mañana tuve que ir Y sí, claro Desde atrás Estaba vomitando Se había tomado un alquil Sí, no, tenía seis años ¿Por qué no le da de comer en tu casa? Dale, come más sano ¿Qué le diste? ¿Salchicha? Hay gente de sangre fría Un amigo mío que es Matarife ¿Viste los secuestros virtuales? Hoy, sí Volvieron ahora Te mató a tu hijo Y lo vamos a matar Terrible Y colgó Y digo ¿Qué? Pero no preguntaste ¿No lo llamaste a tu hijo? Para chequear Ah, me di cuenta que era mentira La película Por fin me la saqué de encima De Dani De Vito Ah, con Muy machirula Pero dice Llama a los secuestradores Que tenían a la mujer de Dani De Vito Y dice Si llama a la policía La mataremos Cuadro seguido Uu, uu, uu Ocho patrulleros Llamó al FBI A la CIA Morde otra época No, la película El sábado estaba viendo ¿Viste que los sábados Están aburridos a veces? Que empezás a ver películas de Volver Sí Que son para devolver Es el paso final a muerte ¿Por qué mirás Volver en la película? Y tiene mucho que ver conmigo Porque recuerdo cosas Yo tengo algunas filmaciones Ok Había una de Franchella De Exterminators Sí Mejores películas de Argentina A lo mejor que ha producido Otro seguido Respeto contable de Exterminators Pero el diálogo Era este chico chiquito Que hacía karate Chico Yo ni sabía mucho de esa frase Iván Tresco No, no Crecimos con eso Nos hemos criado Iván Tresco Buscáme la escena de Cagón De Emilio Dizzi Yo soy muy Cagón Iván Tres Tres tipos a robarle a este chico ¿Qué es Terminator? ¿La uno o la dos? Bueno, tres Hay tres también Por eso No, aguanté La diez minutos No, parece espectacular Escuchá el mariconcito Sos un maricón Mirá el pelo Que te hace Uy No se mueve Otra época Escuchá la escena de Emilio Dizzi Que es brillante La mejor de la historia argentina Esta no te la esperabas ¿Eh? Soltá la máquina Porque te hago golita Y decida a tus amiguitos Que salgan con las manos en alto Compañero amable ¿Cómo que seré tan cagón? ¿Y si es tan amable? Permiso, por favor Gracias, gracias Reproducíla vos No, no, no Poné Emilio Dizzi Cuando dice Vos para acá Vos para allá Y vos No, yo soy muy Cagón Eso es extraordinario Ustedes Yo ahora entiendo Ahí está, ahí está el tiempo Deja, deja Ahora entiendo muchas cosas Pará, pará Se han criado con eso Obvio Pero ese es el celular Para que se fue Estábamos agregando Estábamos agregando Vos Vos Bordea el campamento Vos Quemá los jeeps Vos Soltá las chicas ¿Y vos? Yo soy muy Cagón Y se ríe Franchela, franchela Franchela Marcó nuestra generación Y con eso nos criamos Olmedo se presenta Y le dice A la chica Hola, ¿qué tal? El doctor Barragán y gracias Y le dice a Porcel Y usted Barrigón y gracias Sí Yo me río con eso Claro Olmedo y Porcel Otra cosa Que ha marcado Eso es una boludez Pero es así Claro A mí nunca me causó gracia Ah La verdad Nunca me causó gracia ¿Qué te causó gracia? ¿Qué te causó gracia? Malo, ¿eh? Yo una sola cosa Que me parecía un boludo No Woody Allen En Bananas Ah, sí Yo me acuerdo que caminaba Por el cine O sea, para el humor boludo No te hace reír No, porque después La vi de nuevo A los años Y me pareció muy boluda Es que cuando sos chiquito Esto Otra que me hizo reír mucho Y me parece que más me hizo reír En el mundo Fue tonto y retonto Bueno, eso La escena del baño De la diarrea Terrible 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 Es, mirá Eso No me la acuerdo Esa escena Ahora te la acuerdo No me la viste No sabés lo que es Eso y las torres gemelas Son dos cosas que vos Toda tu vida pensás Que no te van a pasar Claro Que no te pueden pasar Porque lo peor que te puede pasar La escena que vos estás contando Es que están peleando por una mina Están peleando por una mina Que es Lo más Lo más La hija del millonario Lo más Una muñeca Entonces Entre los dos Son dos boludos importantísimos Y se disputan El amor de esa rica Tonto, retonto ¿A quién más boludo? Tonto y retonto Claro Entonces Uno le dice al otro Esta noche voy a la casa A ponerle Patricia Sí Y el otro boludo Se pone celoso Y le mete laxante en el té Espectacular Pero le mete 10 litros Para, para Llega Aspen Casa de madera En la montaña Nevando La mina divina Y empieza a sentir la panza Que es del Oh Entonces le dice ¿Puedo pasar al baño? Sí Ahí hay uno Pasa al baño Imaginate Lujo total Los yanquis Con todos los ruidos posibles Y la chica dice Vamos No, no, no Esto es Eso Vamos Y él dice Un segundito Y sigue, sigue, sigue Y en un momento Prende el botón Y la chica dice No anda el botón No O ponés No hay agua Qué terrible Qué terrible Y ahí qué haces Yo pará, pará Pero aparte Viste que en un momento Levantaba las piernas De la fuerza que tenía que hacer Porque la había metido Escuchá, escuchá Tengo un amigo Tengo un amigo Que va a la casa De una chica Que le gustaba Va al baño Va al baño Están cocinando Las señoras Imágenes no En un momento Abre la ventana Y empieza como Con un repasador A ventilar el aire Para que no lo hagas No te lo digo Te lo estoy contando Y te lo dando a rica Pero la gente se va afuera Estaba en la cámara A YouTube Pero no, salió una ventana No, después la abrió Pero te ríes No me acuerdo el nombre De este actor Que es un genio Es el rubio El rubio es buenísimo Pará Te cuento otro gaje peor Ellos vivían En el Bronx En un conventillo En el Bronx Y tenían un vecino ciego Entonces querían Tener una cotorrita Y no sé qué pasó Que ellos tenían Una cotorrita Y se les cae la cabeza Se muere Se la pegan con cinta La cotorrita Y se la venden Así es Es espectacular Es una gran película El actor Chef Daniels Chef Daniels Es muy bueno Muy bueno Aparte se encuentran Un millón de dólares En un maletín Y ves la reconversión De dos cabezas de trapo Que es ese millonario Entonces tiene que Cortar la suya Similar a la anterior Tengo un amigo Que fue al baño De la casa De una chica Que tenía dinero Y dice El baño de abajo No vayas Porque está rotando Al de arriba Al de arriba Estaba No se sentía bien Y ve como empieza A subir el agua Y el baño Y el baño tenía Alfombra blanca No 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 Terrible Quedó como un dálmato La desesperación Terrible Escúchame Compran una mini moto Sí Esa chiquita Iban para Miami Y dicen Pero creo que fue Aspen Pegaron la vuelta En mini moto Y llegaron todos Coqueta Terrible Terminaron pegados Es muy bueno Es una gran película Ya me reí Creo que si la ves Ahora me voy a reír La cara de los dos boludos Son terribles Y van a una fiesta Y dicen Tratemos de no llamar la atención Se van de smoking Galera Uno naranja Y el otro se viene Porque Sin cara de hielo más No Es muy bueno Era, era Ya no es más Está retirado No se murió No, pero Se retiró Miren la calle De patrulleros Que está la vaca Herida en la ruta Y lleva chicos En el auto Y se baja Con la pistola Y la sacrifica Pero la viste ayer Adelante los niños Porque ese humor Igual que los otros Bueno, te gusta el humor boludo Entonces Sí Pero no el boludo argentino Bien hecho Cuando Viste como La que se van de vacaciones Con la familia Y se les muere la abuela Y la ponen En el porto de equipaje Ahora, vacaciones ¿No viste? Hay una película Vacaciones no olvidaba Entonces Es un boludo Toda la familia Son los Simpsons Claro Y muere la abuela Sí Y la ponen Como una momia en papel ¿Cómo se llama? ¿Chevichén? Sí, sí Y la llevan muerta Sentada arriba Por equipaje Todo el viaje A vos los Simpsons Te gustaría mucho Porque es el mismo No viste nunca Los Simpsons Ah, pensé que no lo veía Y después Cuando atan el perro Tras el paragolpe No, no lo vi Y salen apurados Y el nene Y sale al perro Está todo Es muy gracioso Bueno, loco por Mary Entonces te gustó Y ese tipo de peligro Los Yankees son muy buenos La mujer de mis pesadillas No la vi No, no, tienen que ver La mujer de mis pesadillas Sí, de Ben Stiller también Ben Stiller es muy gracioso No, no, no Pero mírela ahí Mañana la comentamos La que hace Ben Stiller Con De Niro La primera versión El padre de mi novia Es muy buena Cuando De Niro Le damos la teta al nieto La segunda No, la primera Cuando se le chapa la cloaca Es genial La verdad que sí A mí Bueno, ya también en el mundo Se perdió Porque no hay tantas ¿El humor? No, no Acá no hay La primera que me hizo reír mucho Fue la fiesta y no olvidaba No se puede hacer humor con nada Y ese es el problema Dote, es lo mismo Es verdad No se puede hacer humor con nada Te cancelan Hace un chiste de más Es muy difícil Pero teníamos que volver al humor Sí, totalmente En la fiesta inolvidable Peter Seller Que es un actor Un extra Que por un error Lo invitan a comer Lo invitan a comer por horror A una fiesta No, pero empieza la película ¿Viste con un gadín? Que atacan los bere bere Y están los soldados La lejera extranjera Entonces a uno le pegan un tiro Y le pegan un tiro Y lo matan Era él Que era extra Que él quería estar Ah, mirá No terminaba de morir nunca Porque quería aparecer Caía y se levantaba Era muy lento Pa, pa, pa Le apareció 10 minutos Aparte, no te Tenía un reloj Era una película antigua Y tenía un reloj moderno Bueno Lo echan Y el tipo dice Por favor Que no labure nunca más Que el tipo no labure nunca más En el cine Anótelo Y lo anota en una lista De una fiesta en Hollywood Bueno Aquí te voy a conocer No, no, no Quiero verla Pero es bueno Y ahora no te reís tanto Éramos más naif Sí, la verdad es que Terminator Era un humor mucho más naif Muy boludo Exterminator 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 y Exterminator Que viene de Brigada C Y todas las películas Y la misma 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 Los pilotos malos del mundo Otro club era Los pilotos malos del mundo Había una que se llamaba La cama Los caballeros de la cama Sí, pero es lo mismo Es lo mismo Que le engañaban a las mujeres Diciendo que iban a pescar Sí Para ir a pintar el bulín Sí Entonces Tenemos bulín Hay un gaje Olmedo Tenemos bulín Tenemos bulín Hay un gaje Olmedo Con la ropa de agua amarilla Y el sombrero amarillo En Santa Fe callao Con la caña A las 6 de la mañana Esperando que los otros Lo pasen a un gaje Y pasa un tipo Dice Hay muchos piques Y Olmedo lo mira Lo deja ir Y dice Andá la puta gente Pará, pará Y en esa película Van todos y dicen A la mujer que van a pescar Obviamente Entonces vuelve Porcel con pescado Vuelve Olmedo con pescado Chico Navarro con pescado Aparece Tritán Con el paquete de la pescadería Te traje medio kilo de cornaditos Que sé que te gusta Qué hermoso Era muy cómica Esa era muy muy buena Además Siempre cuando Y está Marco Zucker Que va Olmedo Entonces le dice A Chico Navarro Le dice Dejá Dejá que lo Yo acá como vamos a comprar Los muebles para el bulín Entonces le dice Aparece Olmedo le dice A Marco Zuckerberg Dice Hola ¿Se acuerda de mí? Y dice No, no Acá Acá no hay devoluciones No hay devoluciones No, pero yo vine a comprar Está todo bien No, no, no Pero no, no Acá no se devuelve nada Dice No, no Pero queremos comprar Muebles nuevos Albertito También nos reíamos con polémica en el bar A morir cuando se agarraban las trompadas Con Fidel Pinto Que fue el genio de los genios De los genios Y él siempre Me acuerdo que se agarraban las trompadas ¿Sabes la historia de Fidel Pinto? Una vez Año 70 Él era el mentiroso Bien argentino Él había estado en todos lados Había de todo El chamullero El chamullero Se llamaba Ya te digo Sanata Carmelo Sanata Claro Y un día Perón Dijo en un discurso ¿Cómo dijo Fidel Pinto? Bueno, lo que fue el miércoles Cien puntos de rating Llegó al bar Se sentó en otra mesa No saludaba No, pero era una época mucho más linda Y más naif No había tanto odio Hoy te saluda Cristina Ah, te hiciste que no viste Mirá Robertito Funi Un día le elogió la ropa Y tuvo un año cancelado Está todo contaminado Chau, Babi Chau ¿En qué se parece el orgullo santafecino?